En 1929 los Estados Unidos asistían al inicio de la crisis del 29, también conocida como la Gran Depresión. En el país norteamericano se originaría a partir de la caída de la bolsa de Nueva York en el llamado Martes Negro y rápidamente se extendería a otros países con efectos devastadores a nivel mundial. En nuestro país, mientras tanto, tras sendas reformas constitucionales se producía la segunda reelección de Augusto Vélez Guía, con lo cual el mandatario pasaría a cumplir una década en el poder tras su ascenso en 1919. En cuanto a fútbol se refiere, la brillante historia del Club Universitario de Deportes, nombre asumido recién en 1931 en lugar de Federación Universitaria, había comenzado en el año de su debut, 1928. En esa ocasión, mostrando un gran fútbol, llegó a disputar la final ante su rival Alianza Lima, aunque sin poder ganarlo. Sin embargo, en la edición de 1929, la Federación Universitaria conquistó su primer título de campeón, dejando al chírculo esportivo italiano como escolta. Aquel torneo contó con la participación de trece equipos. Alianza Lima, el actual campeón, sería descalificado después de siete partidos disputados debido a que se negó a ceder jugadores a la selección. El equipo victoriano tenía entre sus filas a figuras estelares, como Alejandro Villanueva, José María Lavalle y Jorge Sarmiento. La campaña del equipo de la Federación Universitaria fue impresionante. Su juego aguerrido y vertical le permitió conseguir 17 puntos gracias a sus siete victorias, tres empates y solo una derrota. Su delantera marcó 26 goles y su arco defendido por Jorge Alba solo fue vencido en seis ocasiones. Además, logró consagrar goleador absoluto a su centro En 1934, Adolf Hitler se convertía en líder único de ese país tras el fallecimiento del presidente Paul von Hindenburg. Ese año, en Francia, fallecía la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie, primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas categorías. Aquel año de 1934 sería también el del fallecimiento de uno de los poetas más importantes del Perú, el cantor de América, José Santo Chocano. La edición del torneo de ese año sería una de las más polémicas en la historia, ello debido a que los compadres del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario reclamaron el título de campeón. El torneo se disputó con nueve equipos y compartieron el título de goleadores Teodoro Lolo Fernández del equipo Crema y Jorge Campolo, alcalde del Sport Boys, ambos con diez goles. La polémica en la definición del campeón surge cuando Alianza Lima logra superar a la U en la última fecha por un cuarto de punto, gracias a la bonificación que le otorgaba su equipo de reserva. Torneo que se jugaba en forma paralela al campeonato. Los dirigentes de la U impugnaron el resultado porque consideraban injusto perder el campeonato por un cuarto de punto. Plácido Galindo, dirigente de la U, consideró antideportivo que el torneo se definiera por una diferencia tan ínfima, reclamando a la federación que se programe un partido extra. Este partido no llegó a disputarse hasta el siguiente año, el 7 de julio de 1935, ganando el universitario por 2 a 1. El 26 de julio en la clausura, el Comité de la Liga Peruana resolvió reconocer como campeón de primera división de 1934 al Club Universitario de Deportes, con lo cual los merengues sumarían una estrella más en su prestigioso historial. En 1939 el ejército alemán por órdenes de Adolf Hitler invadía territorio polaco sin ninguna advertencia o declaración de guerra previa. Ante este ataque, Gran Bretaña y Francia inician la movilización de sus fuerzas y se preparan para enfrentar a la Alemania nazi. Ello significaría el inicio de la devastadora Segunda Guerra Mundial. En el Perú, Manuel Prado Ugarteche se colocaba en la banda presidencial al ser electo mandatario nacional con una abrumadora diferencia sobre sus adversarios políticos. Mientras tanto, en la capital peruana se formaban largas colas para adquirir un boleto que le permitiese ver el final del campeonato sudamericano de fútbol. Nuestro país era la sede de la competición y sería también el equipo que lanzaría. Al final, con el trofeo de campeón al vencer en un reñido duelo la poderosa selección uruguaya. En el campeonato nacional, Universitario de Deportes sería el equipo que invitaría campeón una vez más. El histórico Teodoro Lolo Fernández se proclamaría como el máximo artillero de la competición con 15 tantos. El mismo cañonero había sido también el máximo goleador del sudamericano con 7 goles. Ello le permitió además ser declarado el mejor jugador de la hoy llamada Copa América. El campeonato de la división de honor de aquel año se jugó sin clásicos por la ausencia de la Alianza Lima, club que en la edición anterior había descendido a la segunda división. Fueron 8 los equipos que participaron en el torneo de 1939. Atlético Chalaco, Atlético Córdoba, Ciclista Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys, Sporting Tabaco, Sucre Fútbol Club y Universitario de Deportes. La campaña crema fue brillante. Con Lolo Fernández en la cúspide de su carrera, la U se impondría cuanto rival tuviese al frente. De 14 partidos, ganó 9 y empató 3, además de marcar en 32 ocasiones. El devastador conflicto que enfrentaba a varias naciones de Europa y el mundo empezaba a dejar heridas muy difíciles de sanar. En el año de 1941, en uno de los puntos más álgidos de la Segunda Guerra Mundial, aeronaves japonesas atacaron Pearl Harbor en Hawái, con lo que destruyeron la flota estadounidense asentada en el archipiélago. Ello ocasionaría que los Estados Unidos, neutrales hasta ese momento, le declaren la guerra a Japón. En respuesta, Alemania e Italia declararían la guerra al país norteamericano. El conflicto entonces empezaba a alcanzar niveles mundiales. En el Perú, mientras tanto, se daba inicio a una guerra peruano-ecuatoriana debido a la disputa territorial entre ambos países. El conflicto se extendería por más de seis meses y dejaría varias bajas en ambas naciones. Por el lado del fútbol, el año de 1941 trajo consigo el cuarto campeonato para universitario de deportes. Aquel año, el seleccionado peruano tenía el compromiso de participar en el campeonato sudamericano. Ello implicó que desde enero el equipo nacional comenzase su preparación. El torneo se realizó en los meses de febrero y marzo en Santiago de Chile. Perú enfrentó a Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador, finalizando cuarto y dejando a Argentina como campeón. Volviendo al plano local, el campeonato peruano organizado por la asociación No Amateur, participaron ocho equipos. Alianza Lima, Atlético Chalaco, Deportivo Municipal, Sport Boys, Sporting Tabaco, Sucre Fútbol Club, Universitario de Deportes y Telmo Carvajo. Al llegar a la decimosegunda fecha, tres equipos eran los que disputaban los primeros lugares. Deportivo Municipal, Alianza Lima y Universitario. Sin embargo, el torneo sería suspendido y se reanudaría recién al año siguiente. Entonces el cuadro crema, dirigido por Arturo Fernández, conquistó el título de campeón ganando sus dos últimos partidos al Atlético Chalaco 1 a 0 y de forma especial a quien ya se había convertido en su clásico rival. Alianza Lima por 3 a 1 con un gol del gran Lolo Fernández. El año de 1945 traería consigo el fin de la catastrófica Segunda Guerra Mundial con una victoria total de los países aliados contra los países del eje. La primera gran consecuencia de estos seis años de conflicto sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de garantizar la paz en el mundo. Nuestro país mientras tanto asistía a unas nuevas elecciones para elegir al presidente del periodo de 1945 a 1951. José Luis Bustamante Rivero sería el ganador de aquella contienda. Por el lado del fútbol, una de las campañas más memorables logradas por Universitario de Deportes sería la que cumplió en aquel 1945, ganando su quinta corona como campeón e iniciando la ruta hacia su primer bicampeonato. La marcha del equipo crema rumbo al título comenzó el domingo 5 de agosto cuando venció por 5 a 0 a Deportivo Municipal. Aquella tarde gloriosa tuvo en Jacinto Villalba, Teodoro Lolo Fernández y Eduardo Lolín Fernández a los principales protagonistas. Justamente sería Lolo quien pondría el 3 a 0 y su hermano menor Lolín, quien cerraría la cuenta anotando dos golazos. La gran performance de Universitario en ese campeonato descansó en la buena dirección técnica de Arturo Fernández, el hermano mayor de Teodoro y Eduardo. La dinastía cañetana de los Fernández-Meizán cumpliría una grandiosa campaña en el torneo de 1945, pues incluso Lolo se consagraría como goleador absoluto del campeonato con 16 de los 49 goles anotados por la U.